Dice que con hambre nunca entran bien las letras Y no tener dinero te aparta de la escuela Recuerdo a mis abuelos que duro se la partían Pa' darme de comer pero pa' la estudio no había Entonces decidí cambiarles pronto yo de vida No sé si estuvo mal o estuvo bien lo que yo hacía Casi no había trabajo y no tuve otra alternativa Dome pechera y cuernos de sicario me metía Quise meter un tiempo para ayudar a mis viejos Pero ya estando adentro no hubo viaje de regreso Conocí gente grande que me extienden a su mano Yo soy agradecido y no podía defraudarlos Con el ojito verde sin ese andar en tierra Que me miró mi apay para el cual mucho de su agrado Que sus seguritas muy pronto me dieron el cargo Y es al J.P. el señorón que ahora respaldo Si nada debes nada temes mi pariente La maña es mala más sabe con quien se mete Yo no soy malo al contrario soy buena gente Lo que yo gano lo reparto entre mi gente Soy muy alegre y cuando yo estoy en ambiente Regalo música, cerveza, estadilletes Soy de la maña pero no de los corrientes Pase un día fuera a mi con gusto que recuerde Si es pa' andar de fiesta marca Gucci es mi vestuario Si es para el trabajo ajuareado y camuflajeado Me fascina el ambiente, me gusta todo lo bueno Si es para echar plomo también yo soy el primero Con una 5-7 es la que limpia mi camino Y no fallo ni entiendo a lo que se vuelvo el latino Me he dado respeto de amigos y de enemigos Por eso de mi apoyo soy el mero consentido Cuando tengo los PND también me doy mi escapada Paseándome en las playas Cancún y Puerto Vallareta También hay a mi pueblo que amo a mi carabatito Yo cada vez que puedo voy a ver a los amigos Ahí cuando yo llego con gusto me ve mi gente Siempre respetando para que a mi me respete Saludos de mano a todos humildemente Por ser buena persona no te quita lo valiente Estoy adentro y desde aquí no me retiro Seguiré firme con el JP que admiro Yo sé que también para él soy su consentido Saludos zapa yo siempre estaré contigo Vivo en la mañana con el dedo en el gatillo Ahora sabrán quien es el dueño del corrido Mi nombre y llave ahorita yo se los digo Soy Cero 3 el que viva el consentido Música 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 Música